Gianluca Lapadula cerró la temporada como titular y con goles. La no clasificación del Benevento a la final de ascenso ha dejado temas pendientes sobre su futuro, una situación que Benevento estaría poniendo como excusa para evitar cederlo desde este lunes a la selección peruana. Según el diario Trome, tras el partido contra Pisa, el plantel del Benevento habría quedado liberado hasta el inicio de periodo de cara a la próxima temporada. Sin embargo, en el caso de Lapadula, la directiva le habría pedido al jugador que antes de viajar a Perú, defina su futuro. Sin ello, no habría permiso inmediato. Se lee en su portal web. Según medios italianos, el Bambino ya habría comunicado a sus compañeros que no continuará la siguiente campaña y solo está a la espera del permiso para llegar a Lima y unirse a los entrenamientos con la selección peruana. El portal seriebenews.com reveló que Gianluca Lapadula cuenta con otra propuesta para cambiar de equipo y esta vez, el club que lo busca es un histórico de la Serie A. Un posible de Lapadula sería la Sampdoria que busca un reemplazante para Francesco Caputo, quien se irá del club. La oferta ya estaría en manos del ítalo peruano, reveló el medio. Con Luis Advíncula los 90 minutos, Boca Jr. superó por un contundente 3-0 a Tigre, con lo que se proclama como campeón de la Copa de la Liga Profesional. El defensa peruano Carlos Zambrano no ingresó. Luis Advíncula, luego de ganar la Copa de la Liga Argentina con Boca Juniors, dejó algunas declaraciones. «Estamos contentos con esto. Por eso vine a este club. Ha sido un año espectacular con dos títulos. Venir fue una gran decisión. Llevar esta camiseta es lo mejor que me ha pasado», dijo el jugador de la selección peruana. Cabe señalar que Carlos Zambrano se mantuvo en el banco todo el partido. A pesar de su ausencia, el zaguero suma su cuarto título con la camiseta azul y oro, mientras que Luis Advíncula alcanzó su segundo título con los argentinos, tras la obtención de la Copa Argentina 2021.